Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No se vive con el bebé Soy un pobre investor A ver, vamos a cantar que se escuche bonito, ¿cómo dice? Madre solito en el mundo No sé ni de dónde vengo Y supe cómo me dié Dicen que era muy pequeño Con tu hermano que eres Jamás conocí a mi madre Mi madre No sé quién tú eres Y que digan, ni que digan, ni que digan, ni que más digan ¡Qué gente! Y dicen que no debo quererte Que solo en pretenderte te causo mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño Que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido imposible Que se hace preferible En pretenderte te ayudarte Que no debo quererte Y dicen que no debo quererte Que no debo quererte Que no debo quererte Que no debo quererte Y yo sé qué prefieres Y yo sé qué prefieres Por irte a mi vida Esa valla de nada Por la gente de Acuchistán, Guerrero Y San Miguel, Notorrapa, Guerrero Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Y denle adiós Que te toque buena suerte Y vamos cantando todo el mundo Que se escuche bonito Toda la gente que anda borracha Y los borrachos también Que se escuchen bonito las voces Como dicen muchachos Y no te encuentro Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mi deseo es entretenerme Y denle adiós Que te toque buena suerte Y vamos a continuar cantando Yo quiero que todos los caballeros Me ayuden a cantar en esta parte que dice Como decimos En la tierra caliente Y no te encuentres un borracho Como yo, chiquitita Y no te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho Como dice compa Rodrigo Así es mi compa Teto Vamos a escuchar cantando Para todos los decepcionados Y no te encuentres un borracho No te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho Vendale la despedida, sabe Dios y volverá